La precandidata a la Alcaldía de Latillo, Elsa Solórzano, asegura que de resultar electa, realizará el mejoramiento del alumbrado en plazas y espacios deportivos de la localidad. Durante la instalación de un punto de hidratación en la entrada de la lagunita, Solórzano alertó que habitantes de este municipio son víctimas de la inseguridad mientras realizan deportes. Se comprometió a crear más puntos de iluminación peatonal para garantizar más seguridad. Iluminación constante acompañado de cámaras de seguridad que sean cámaras de seguridad integradas con el sistema automatizado 171 que va a controlar la seguridad de todo el municipio a través de las cámaras internas de seguridad con colaboración por supuesto de los vecinos que han hecho un importante esfuerzo para poder ellos controlar la seguridad. La precandidata manifestó que es necesario aumentar la construcción de gimnasios verticales y consolidar los espacios al aire libre para aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos.